Victoria, ¿cómo estás? Hola Gonza, bienvenidos nuevamente a nuestro jardín. Bueno, sí, la verdad que hemos venido varias veces en lo que va del año y ustedes comprometidos, más allá obviamente de la continuidad pedagógica, siempre en contacto con los padres y con una propuesta muy especial. Sí, es así. Tener en cuenta estas características que la pandemia nos ofrece, bueno, como vos bien lo decís, las actividades a través de lo virtual, pero sin dejar de tener en cuenta aquellas necesidades que por ahí los padres también requieren. Sabemos que todos están trabajando, todos están ocupados desde sus hogares, trabajando virtualmente o físicamente y bueno, nuestra propuesta es la incorporación ya desde hace un par de meses atrás de entrega de kits de materiales para garantizar la continuidad pedagógica. En este caso, la pasada semana se realizó la entrega de lo que es el kit de materiales en el ciclo maternal. ¿Qué comprende ese kit? Bueno, todas las actividades que nosotros proponemos a través de la virtualidad, a través de esos videos que invitamos a trabajar, nosotros le brindamos ese material para que ellos puedan afrontar esa propuesta. Todo el material es realizado por nuestros docentes, que la verdad que trabajan increíble, increíble, y piensan cada uno de esos materiales que se entregan. Y un proyecto muy importante que desarrollaron este año y que a los chicos les gustó mucho es un proyecto de huerta. Exacto. En nuestra segunda sección, tanto a la mañana como a la tarde, las chicas prepararon un proyecto hermosísimo de huerta en el que, bueno, hicimos un seguimiento del sembrado, del crecimiento, del desarrollo de las pequeñas plantas que los chicos estuvieron acompañando. También en la entrega de los materiales se les ofrecieron las semillitas, la maceta, todo lo que se necesitaba para poder acompañar y sostener esta continuidad pedagógica. Realmente las producciones y ver las caritas de los chicos cuando muestran a través del Zoom sus plantitas que crecen, aquellos que por ahí les cuesta un poquito más. Pero bueno, es importante que valoren y respeten esa actividad. Obviamente esta actividad seguramente la continuemos el próximo año, porque hemos visto que tuvo muy buena aceptación. Y una actividad propia de esta época del año es la articulación, ¿no?, entre las distintas salas. Así es, Gonzalo. Estamos trabajando actividades de articulación en la que las distintas salas invitan a la docente del próximo año, ¿sí?, y en el que se interactúa. Esa docente que viene, presenta una propuesta para compartir con la familia y con los niños de esa sala. En este caso, compartimos la articulación con sala de dos y sala de tres. Hay muchos cambios en lo que es el paso de una sala a otra. Entonces, venimos acompañándolos con distintas propuestas. La incorporación del tupper, mayor autonomía, incorporación de lo que es el conocimiento de los números, de las letras, mayores desafíos. Bueno, y las señas nos van a ir contando, nos van a ir anticipando qué es lo que vamos a encontrarnos el año que viene. Y cabe destacar, Victoria, que ustedes, obviamente, cuentan con nivel primario en el Colegio Nahuel Huapi, y es importante la articulación entre sala de cinco y primer grado. Totalmente. En este caso, nosotros, la pasada semana, lo que hicimos es nuestra primera aproximación de articulación con la presentación de un personaje muy particular que acompaña todo este proceso, que es Fernandito, que es un docente de la otra, del Nahuel Huapi, en este caso, que hizo una recorrida por el edificio, se encontró con la directora, se encontró con las actividades que, generalmente, nos vamos a encontrar en un primer grado. Interactuó con los chicos, hicimos una merienda compartida con los nenes de cinco, con este personaje, Fernandito, con la directora del colegio, la maestra de primer grado, y bueno, y ahí fuimos interactuando. Lo más lindo que los chicos se animaron a preguntar aquellas cosas que tenían inquietudes y obtuvieron una respuesta. Ese fue el primer paso de articulación. Ahora, seguido a esta, vamos a incorporar una nueva propuesta por parte de la seño de primero, que va a interactuar en los Zoom con los nenes de sala de cinco. Las inscripciones, Victoria, ya están abiertas para el ciclo lectivo 2021, y bueno, ¿cómo pueden hacer aquellos interesados para obtener un poquito más de información? Nuestra propuesta educativa comprende desde los 45 días hasta los 5 años de edad, con la garantía de poder continuar su proyecto educativo con el Colegio Nahuel Guapi. Tenemos tanto turno mañana como turno tarde. El jardín está abierto de 11 a 13 horas todos los días, con el protocolo pertinente para recepcionar a quienes estén interesados. Tenemos nuestros teléfonos de contacto, se pueden comunicar al 474-3114, desde las redes sociales, pueden ingresar a lo que es Colegio Nahuel Guapi Jardín Mis Manitos en la página de Instagram o de Facebook, y también ahí tienen un link para completar un formulario y poder solicitar una entrevista. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por la entrevista y seguramente nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos, y déjame terminar con un mensaje que es el que, bueno, representa la mayor cantidad de jardines maternales de la ciudad. No es fácil sostener las instituciones, estamos haciendo un gran esfuerzo, todas, y bueno, sería importantísimo que puedan tener en cuenta la posible apertura de este trabajo. Nosotros nos hemos enterado que por ahí educación no formal está permitida, y nos gustaría que se tenga la contemplación también, desde que lo que son los jardines maternales, la educación formal, también tenga la posibilidad de poder abrir las puertas. El trabajo dignifica y nosotros necesitamos trabajar. Si bien lo estamos haciendo a través de la virtualidad, pero necesitamos esa presencialidad, y sobre todo no solo nosotros, sino también nuestros alumnos. Jardín Maternal y de Infantes Mis Manitos, Colegio Nahuel Huapi. Creemos en una educación que integre el saber académico, la práctica de los valores humanos, el cuidado del cuerpo y el control de las emociones. Para más información, contactanos al 223-521-1779. ¡Gracias! ¡Gracias!